La violencia continúa siendo pan de cada día para la población. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió hace poco en Sinaloa, en donde un hombre mató a una mujer brutalmente a golpes. De acuerdo con los primeros reportes, fue alrededor de las 2 y 45 de la madrugada horas de este domingo cuando las autoridades locales fueron alertadas por el hallazgo de una mujer sin vida en un departamento ubicado en la calle Justo Sierra, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar para corroborar la información. Los hechos se desarrollaron en la colonia Las Cachimbas, en la sindicatura de Villa Juárez en Nabolato. Se trataba de una fémina de nombre María N. de 31 años de edad, originaria del estado de Oaxaca, quien fue víctima de una violencia desmedida por parte de un hombre, pues la golpeó hasta la muerte. Elementos de seguridad lograron la detención del hombre presuntamente responsable que responde al nombre de Juan Pablo N. de 34 años de edad, quien parece ser la pareja sentimental de la mujer finada. La pareja sostuvo una discusión que terminó con el hombre golpeando sin piedad a la mujer hasta acabar con su vida, tras lo cual intentó darse a la fuga sin tener éxito. Los cuerpos de seguridad y personal de la Fiscalía del Estado ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes. Sin duda, un terrible suceso que golpea al país una vez más, pues se trata de un nuevo feminicidio que reclama justicia. Con información de La Verdad Noticias, Noroeste y El Sol de Sinaloa. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.